Buenas tardes, un gusto saludarles desde la cabecera departamental en Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con el vocero de la Policía Nacional en este sector, el oficial Mayorga, quien nos ha manifestado que en las últimas horas se le ha dado captura a padre e hijo a quienes se le supone responsable de haber violado a un niño de 8 años. Lo escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Lo más rápido posible y cumpliendo instrucciones de los juzgados competentes de Santa Bárbara, hemos ejecutado tres órdenes de captura en menos de 24 horas. Primero, un mayor de edad de 33 años, oficio agricultor y residente en lo que es San Luis Planes, de este departamento de Santa Bárbara, se le ha detenido porque tiene una orden de captura por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de tentativa en perjuicio de otro ciudadano y pues obviamente ya el día de hoy fue puesto a los juzgados correspondientes. Y las otras dos capturas se han ejecutado también, a la brevedad del caso, en lo que es el sector del municipio de Concepción Norte, a los dos antes de mención, un menor de edad y el padre de él, que es de 60 años, el menor de edad tiene 16, se supone que abusaron, cometieron el delito, perdón, de violación agravada en perjuicio de un menor de tan solo 8 años. Esto sucedió en lo que es el municipio de Concepción Norte y también salió la orden de captura hace dos días y fue ejecutada inmediatamente. Quiero comentarles que padre e hijo fueron capturados en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara, donde ahí supuestamente se dio este delito. En la imagen de nuestro compañero Cristian Molina, en este informe de Alexis Gutiérrez, vamos con más información aquí en Noticieros Hoy Mismo.